Oh 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 Ooooh oh 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 Existe tanta gente en busca de Dios pero no me encuentran No me encuentran Oh 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 Son varias almas perdidas, quiero que salven sus vidas Oh 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 Miren al Señor, míralo, acéptalo, yo no sé lo que estás esperando, escúchalo, dale, búscalo, Él quiere perdonar tus pecados, míralo, acéptalo, yo no sé lo que estás esperando, escúchalo, dale, búscalo, Él quiere perdonar tus pecados. Si hay un toque a tu corazón, ábrele la puerta porque sabes que viene de Dios, un mensaje rico directo a tus oídos, no le niegues tú la entrada y escúchalo hoy, Jesús quiere decirte que te ama y te quiere, que esta vida es danida y nada ofrece, el tiempo es corto y desde el cielo ya viene, decide, no dudes, no pienses esos veces. Yo no entiendo la demora, Dios te dice que lo busques ahora, hay mucha gente que se ahoga, míralo, acéptalo, búscalo y llora. Yo no entiendo la demora, Dios te dice que lo busques ahora, hay mucha gente que se ahoga, míralo, acéptalo, búscalo y llora, míralo, acéptalo, yo no sé lo que estás esperando, escúchalo, dale, búscalo, Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere perdonar tus pecados, míralo, acéptalo, yo no sé lo que estás esperando, escúchalo, dale, búscalo, Él quiere perdonar tus pecados. Llegan los vencedores, escúchame mi hermano, la sangre de Jesús es la que no tiene sano, ya tú sabes, le metemos a fuegote, el diabito no aguanta la sota y ya le hundimos el bote. Traigo flow con sazón, se me hondo las semillas al estilo reggaetón, yo traigo una palabra que habla de salvación, directo pa' tu alma, pa' tu mente y también pa' el corazón. No, existe tanta gente en busca de Dios, pero no lo encuentran, no lo encuentran, son varias almas perdidas, quiero que salven sus vidas. Miren al Señor, míralo, acéptalo, yo no sé lo que estás esperando, escúchalo, dale, búscalo, Él quiere perdonar tus pecados. Míralo, acéptalo, yo no sé lo que estás esperando, escúchalo, dale, búscalo, Él quiere perdonar tus pecados.